La Fiesta de Compromiso Que la chaya Que la yaya Eva, como se enteran los padres de Stuart No se te ocurra manipularla Mira mamá, hay cosas que uno que... Hi Stuart Mi abuela que está muy mayor y está sola Quizás debería ir a verla ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? Mira, perdona, ¿podrías llevarme al fondo? Que no tengo alguna vez, no sé Tú puedes ser un gancho Pues soy buena persona, de verdad Tú no eres de aquí, ¿verdad? Sí, soy de aquí, pero vengo poco ¿De aquí has venido? Mi madre, no está bien ¿Y tú qué has venido? Mamá, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Ay, Elía, que ya sabes que Le dan mucho miedo las tormentas Y se ha venido aquí a mi cama ¿Verdad, Elía? ¿Jorge? Jorge, tu madre y yo nos queremos Y vamos a casarnos Mi madre es una artista de la acción Hermano gay Y ahora tengo una abuela bollo Estarán tristísimos consolándose el uno al otro ¿Tú sabes la que se va a liar en el pueblo cuando la gente se entere? ¿Casaros? Es un pueblo, mamá, un pueblo ¿Y la iglesia? ¿Qué problema hay? Lo sabe el cura Está enteradísimo ¿Casaros? El papa Está conmigo Ay, mamá Eva Y ya se anima a mi mujer Tita, que yo soy una persona libre ¿Esas bodas? ¿Te digo yo algo de tus pelos? ¿Qué piensa de las bodas de Isa? Eva Estoy harta de esta familia Si sois unos egoístas Y vais a destrozar mi boda y mi vida Armario me suena a gay masculino Es que hay machismo hasta en esto Ropero suena a chica ¿Sí? Sí Ropero ¿Ropero? Ropero Ropero